Bien, pues entramos en la última parte ya del Braserillo de hoy. Estamos hablando de esa ruptura o del pacto, la muerte del pacto de investidura entre Podemos y PSOE y nos queda por conocer la valoración inicial de Antonio González Jerez de ABC. Cuando quieras. Bueno, aquí dos partes desde mi punto de vista. Una del propio acuerdo. Cualquier acuerdo tiene sus dificultades. Hay que aclarar para el telespectador que se trata de un acuerdo de investidura, es decir, que hay un gobierno, en este caso exclusivamente del Partido Socialista, y en este caso Podemos, digamos, que vigila. A lo mejor hubiera sido conveniente que Podemos hubiera entrado en el gobierno para estar encima y ser responsable también. Es cierto y verdad que en los últimos meses ha aplicado Podemos la táctica de amagar y no dar. Es decir, oye, ¿qué pasa con esto? Y de manera inesperada, este lunes pasado, ocurrió. Javier ha citado algunas cuestiones, pero yo creo que ahora mismo el kit de la cuestión está en la renta garantizada. Me parece que es el caballo de batalla. Hay que explicar que, bueno, se trata de que un número importante de personas tenga una renta garantizada si está en una situación difícil, pero eso presupuestariamente hablando, no sé hasta dónde puede llegar. ¿Seríamos la primera comunidad autónoma en este país en instaurarla? ¿De qué manera? ¿Habría efecto llamada? Por ejemplo, se me ocurre pensar. Es decir, que son cuestiones, en fin, no menos importantes. O sea, que eso tiene su miga. Y otra cuestión es el momento. En la política hay mucha escenografía. Y qué casualidad que el lunes pasado, después de unas elecciones, cuando las portales de los periódicos están que si Iglesias y Pedro Sánchez están negociando un posible gobierno, pues aparece esta noticia. Javier decía antes que Pablo Iglesias lo sabía perfectamente, o sea, que lo había orquestado, y Pedro Sánchez no andaría muy lejos. De hecho, hoy el portavoz de Castilla-La Mancha ha dicho en sede institucional, el Palacio de Fuensalida, que Pedro Sánchez no ha llamado a Emiliano García Páez. Posiblemente porque ya tenía todas las claves, con lo cual no hacía falta que se las explicara. En fin, casualidades hay. Te puede tocar hasta la primitiva, aunque es muy difícil. Y en este caso, yo creo que todas las cosas, como he dicho antes, son por algo. Y creo que, sinceramente, anteponer cuestiones nacionales a nacionales no convienen. Yo creo que hay que analizarlas en su justo territorio, en su territorio concreto. Y bueno, pero yo también pregunto una cosa. ¿Qué alcance va a tener esto? Al final vamos a ser también realistas. Esto no puede derivar en un gobierno del Partido Popular. Además, el Partido Popular de Cospedal, ni más ni menos. O sea, eso es metafísicamente imposible en estas comunidades. Con lo cual, el alcance me parece que va a ser el que va a ser. ¿Puedes apoyar el PP? Toque de atención. ¿Puedes tener un panorama de... Sí, bueno, es pinque borrame. No es una broma, ¿eh? No, yo no digo que sea una broma, pero quiere decir que no. De ingobernabilidad. No lo van a hacer. Bueno, pero ¿de quién sería la responsabilidad? Del PP. Claro, esa es la luz. No, hombre, no. Yo creo que si llegamos a esa conclusión, Pepe, entonces... Más vale que te vayan. Más vale que abandones la política y te dejes a otra cosa, ¿no? Pero bueno, siendo realistas. Esto va a tener, creo que es el alcance que va a tener. Que se nos va el tiempo de las manos. Venga, para... Creo que debes contestar a casi todos. Me va a sonar más tiempo, ¿no? No, no, casi todos en uno. El mismo tiempo, si no, los demás no pueden hablar. No puede ser. Yo creo que tendrías que hacer la decisión, pero bueno. No te preocupes. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Lo primero de todo es que yo creo que nosotros hemos dado explicaciones. Bueno, el hecho de que yo misma esté hoy aquí y a cualquiera que nos ha llamado hemos dado las explicaciones oportunas. Desde luego la intención, ni muchísimo menos, era ocultarse detrás de un plasma o similar. No nos caracteriza eso. Creo que siempre hemos dado las explicaciones cuando las teníamos que dar. Lo que pasa que sí que nos parecía que el momento, o la situación más que el momento, pues era para, bueno, precisamente eso, reflexionar, no precipitarse y no adelantarse a los acontecimientos y ver cómo transcurría las cosas. Bueno, dicho esto, lo primero de todo es que tengo que empezar por aquí, aunque no sé si sería el final. Me parece que la incoherencia y el cinismo que ha mostrado aquí Pepe, bueno, es que es de vergüenza. O sea, es de vergüenza. Puedo decir una cosa y la contraria en la misma frase. Por supuesto que Cospedal va a apoyar, si es necesario, a Emiliano García Page, pero Page es un cuentacuentos, un charlatán y no sé cuántos más descalificativos. En la misma frase, bueno, yo vuelvo a decir, qué incoherencia, qué cinismo y evidentemente qué se esconderá detrás. O sea, María del Cospedal tardó cinco minutos en salir a decir que apoyaba esto. Es vergonzoso que se estén todo el día, incluso en las cortes, uno y otro tirándose los trastos, pero luego vemos como, uy, para ciertas cuestiones sí que son capaces de ponerse de acuerdo. Igual es porque hay ciertas políticas que se parecen demasiado y pueden llegar a acuerdos. Segundo de todo, yo insisto, esto se pueden hacer todas las interpretaciones que se quieran y son libres de si yo lo sabía, si el otro lo sabía. Es una pregunta directa. Sí, sí, es una pregunta directa. Yo creo que aquí lo importante es no si María Díaz lo sabía o si lo sabía Pepito o Juanito de Podemos. O sea, yo soy una más dentro de, en este caso, el partido y el grupo parlamentario y esto es una decisión consensuada y decidida entre muchas personas y sobre todo los que estamos en el grupo parlamentario, en la dirección del partido y vuelvo a decir que hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo que venimos anunciándolo. Dices, estáis negociando, estáis negociando el techo de gasto. Bueno, el pleno, el último pleno, invito a que la gente vea qué sucedió en ese pleno y lo que se dijo allí. Ya se estaba diciendo que el camino seguía siendo erróneo. Creo que habéis confundido cuando se negocia el techo de gasto, que por cierto, tengo que recordar que fue una propuesta nuestra que esto fuera para adelante, fue una propuesta de Podemos. Una cosa es que se diga, hay que tirar para adelante y hay que, esta región tiene que avanzar y concretamente en el techo de gasto es muy diferente a pensar que algo, que apoyar el techo de gasto es apoyar la gestión que está haciendo este gobierno. Bueno, yo creo que se está confundiendo. Me tienes que permitir un poquito más. ¿Ah, seguimos? Bueno. Ahora ya no vas a poder. Van más de tres minutos. Claro, es que entonces no va a haber tiempo para que vuelvas a hablar. Yo muy rápida. Claro. Muy rápida. María, el techo de gasto le lleva a las cortes el gobierno. Y he dicho que Podemos, creo que de una manera acertada, he dicho que creo que Podemos de una manera acertada, y te lo vuelvo a repetir, apoyó para que pudiéramos avanzar en unos presupuestos. Y lo que no tiene sentido es, ¿por qué no os dais, a mi juicio, de forma correcta, poder avanzar y poder llevar a confeccionar unos presupuestos que van, que en esos presupuestos se van ya gran parte de las cosas que todavía están pendientes de ese acuerdo de investidura? El 57% ya está cumplido a día de hoy. ¿Quedan cosas? Sí, claro que quedan cosas. Estamos hablando de un año y tres meses. El acuerdo de investidura, María, el acuerdo de investidura es para toda una legislatura. Son cuatro años. Yo entiendo que a ti, a mí, y posiblemente a muchos ciudadanos, nos gustaría que fuéramos más rápido. Pero lo han dicho, lo han dicho. El problema está en que si no está presupuesto, si no hay presupuesto hay una gran dificultad. Podemos decir que te voy a bajar la luna, si yo sé que luego no se va a poder. No hay que mentir en ese caso a los ciudadanos, y mucho menos cuando esa mentira venga de un dirigente político. Por lo tanto... Tampoco se puede imaginar que no hubiera que haber un gobierno que te diera cuáles van a ser la dirección ecológica para poder hacer los presupuestos. Eso partiendo de la base. Yo creo que estamos hablando que el techo de gasto se ha conseguido sacar a través de unas previsiones y un trabajo que ha hecho el gobierno regional, porque hay un gobierno, y en este caso el señor Mariano Rojao, que no quiso facilitar y no facilitó a las comunidades esos datos. Pero bueno, no es el tema que quiero centrarme. Me quiero centrar en el tema del acuerdo de investidura. María dice, lo ha dicho ahí sacando un poco el cuchillo, a lo mejor hay políticas que estáis más de acuerdo. No, María, te lo tengo que negar. Javier ha leído unos cuantos ejemplos. El Partido Socialista llega a la región, Emiliano García Page llega al gobierno con una intención clara, y es cambiar las políticas de la señora Cospedal. Y lo estamos haciendo. Se están revirtiendo muchas de las políticas que ha hecho la señora Cospedal. Evidentemente, te digo, un año y tres meses. Más de 15.000 personas beneficiándose de un plan de empleo, el mayor plan de empleo de la historia. Más de 15.000 personas apoyadas, de forma acertada, creo también por el partido y por el grupo parlamentario de Podemos. Más de 7.000 ayudas de comedor. Tú sabes que liderábamos el ranking de pobreza infantil y se está frenando. Estamos consiguiendo, estamos consiguiendo, estamos consiguiendo. ¿Cuándo salen los estudios que han aumentado? No, no, hemos bajado un 2,3%. Se han ido bajando. No, 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 lo estoy inventando. Tenemos además, María, los 1.000 jóvenes, tú y yo que venimos de la universidad pública, 1.000 jóvenes que van a poder tener una beca para poder estudiar un máster en Castilla-La Mancha. Eso también es continuar con la política que hacía la señora Cospedal. Creo que hay una gran diferencia. No es lo mismo subir tasas que bajar un 45% las tasas universitarias. Hay diferencias en la política. Por lo tanto, argumentar que podemos romper un pacto porque es que estamos siguiendo la línea de la señora Cospedal, de verdad, hay ejemplos y muchos para demostrar que no es así. No, le tocaba a Pepe, te pega Marra. Sí, te pega Marra, le toca a Pepe. Pero venga, no te desrolles, venga, arranca. Después me toca a mí. Venga, vale, le dejas, se lo cede. Vamos a ver, que yo estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente esos datos que habéis puesto encima de la mesa a mí me llenan de satisfacción que se pueda contratar esa gente y demás. Pero lo que omitís y no decís, estamos hablando en verdades a medias. No es lo mismo hace cuatro años cuando llegó la señora Cospedal cómo estaba la economía a cómo ahora está el país. Creo que ha habido un aumento considerable de los presupuestos, de lo que se hizo en el 2011, 2012, a los presupuestos que se han hecho o que se han realizado en el 14 o en el 15. Porque ha habido una subida de impuestos considerable, pues tal. Entonces, se hacen esas políticas porque hay más caja, más dinerito. Eso también hay que decirlo. Porque no creo que tengáis una varita mágica y hagáis billetes. ¿O no? No es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de hacia dónde se dirigen los presupuestos. De prioridades, se suele decir. Bueno, ahora vamos a las prioridades, ¿no? Porque yo creo que deberíamos reconducir el título de este cuarto bloque. Muerto del pacto. Sí, claro. Si nos metemos a hablar de cosas concretas, pues nos perdemos. Decía la representante de Podemos que se ríe del ofrecimiento de la señora Cospedal. Pues yo le puedo garantizar que se hace con la única intención de dar estabilidad y garantizar el funcionamiento de las instituciones. Bueno, lo siento si no se lo creo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, volviendo... ¿Con el portavoz? ¿Vale con el portavoz? ¿Vale con cosas distintas? Eso, que hable con el portavoz del señor García Páez. Con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que el mismo día Cospedal dice una cosa y el señor García Páez dice otra cosa. ¿Puedo seguir o no? Que hable con el portavoz del señor García Páez, que es el que no se fía de Pedro Sánchez. Y el cual dice, del pacto, dice... Sánchez ve gravísimo que Podemos rompa el pacto en Castilla-La Mancha. Y dice que se debe a las debilidades y contradicciones de la formación de Pablo Iglesias. Y yo le digo al señor secretario general del PSOE, con ese señor que lidera ese partido, debilidades y contradicciones es con el que usted quiere pactar el gobierno de España. ¿En qué quedamos? Ya está, no hablo más, está muy clarísimo. Está clarísimo. Muy centrado todo, Pepe, muy centrado. La pregunta es pertinente. Sí, es que de todas maneras... Esto es un programa de televisión y es un debate de esta manera. Podemos querer desligar el pacto de la crisis del PSOE, del Hordago, de Pedro Sánchez. Podemos hablar como personas informadas y que sabemos que están todos los temas mezclados por mucho que... Es decir, es muy difícil no hablar del ofrecimiento del Cospedal sin la esperanza del Partido Popular de que esta crisis le traiga un apoyo en abstención e incluso el derribo de Carmena en Madrid y tal. Javier, siete diputados nacionales tienen el Partido Socialista en el Congreso. Siete. Es decir, los que faltan. Ah, claro. No, no, pues por eso te digo. Y los andaluces. Y ya está. Hoy ha habido una reunión de parlamentarios del Partido Socialista en el Congreso y ha quedado claro que por lo menos la representación parlamentaria del PSOE mayoritariamente no está por la labor del Congreso. No, si no me refería a eso. Me refería a que son siete diputados socialistas que si alcanzaran un acuerdo PP y PSOE en Castilla-La Mancha podrían votar. En política nadie lanza una oferta de apoyo. Lo que yo entiendo de Podemos, independientemente ya de que... Es decir, pones en una posición de paralizar los presupuestos de Castilla-La Mancha cuando tú declaras que el pacto está muerto... Es que yo creo que una cosa es un acuerdo de investidura y otra cosa es cómo se va a ir desarrollando la gestión. Es que yo creo que estáis haciendo política de ciencia-afición de cosas que no han sucedido. No, no, se están adelantando acontecimientos que no han llegado. Es que si no, lo que se ha hecho ayer es una política de gestos y escenificación nada más. Entonces no tiene ningún sentido. O una de dos. O es una decisión que responde a la importancia de la escenificación, el respeto en nuestro luto, el no admitimos preguntas, el esto es una situación que nos da vergüenza, o es un... Venga, a menos es cachondo, es que dentro de un rato esto lo vamos a ir negociando poco a poco. Una de dos. Es una política de gestos o es política ficción. Lo único que entiendo, yo creo que efectivamente el escenario es vamos a negociar, pero si Podemos de repente se cierra en banda, es decir, no, no, no me fío de usted, no tal, pues lo que vamos es a la paralización de todo lo que se puede hacer con unos presupuestos crecientes, como es la previsión que hay para 2017 y para 2018. Pero allí Podemos tendrá que dar sus explicaciones. Pero yo sigo sin entender por qué una decisión que es adoptada por votación de todos los círculos de Podemos y por participación popular y la gran novedad de Podemos que es nosotros somos un grupo participativo, de repente esto se entera el 99% de la militancia de Podemos, ya no sé si el grupo parlamentario, a la vez que el resto de España. ¿Puedo aclarar esa cuestión? Bueno, lo primero de todo, me resulta curioso que se nos dé elecciones de participación, de votaciones, de consultas a asambleas y tal. Y ya no lo digo por ti, Javier, lo digo por comentarios sobre todo de otros partidos. Claro, hay elecciones. No, 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 por eso digo que no me estoy refiriendo a ti concretamente, sino a cómo otros partidos han venido a decir que qué mal en eso. Habría que preguntarles a qué bases y a qué ciudadanía preguntaron ellos, por ejemplo, cuando cambiaron el artículo 135, de la noche a la mañana, nuestra Constitución, nada más y nada menos. Estos son los partidos que nos dan lecciones de a quién consultamos. Voy a aclarar esto, es muy sencillo. Bueno, nosotros en nuestros estatutos, en nuestros documentos organizativos y políticos, deja muy claro que nosotros tenemos que consultar a los círculos, a las bases, por así decirlo, tenemos que consultar todo lo que tenga que ver con acuerdos de gobierno. Aún así, de gobierno, sea pre o post... La pregunta que la has hecho. Perdón, es que nosotros... Perdóname, Pepe, es que nosotros... Pero me dejas que acabe... ¿Le has contestado, Javier? Pero me dejas un segundo, le estoy contestando. No, pero es que la conta y puede hablar. Ella me hablaba a mí mientras yo estaba hablando. ¿O no? Venga. Bueno, por favor. Nosotros tenemos que consultar, según nuestros documentos, los acuerdos de gobierno. Nosotros, en el caso de Castilla y Mancha, no tuvimos un acuerdo de gobierno. De hecho, no gobernamos. Es un acuerdo de investidura. Y aún así, en su momento, decidimos consultar a la gente que qué quería hacer. Por lo tanto, creo que no se nos debería dar lecciones y en ningún momento se han saltado los documentos. Aclarar eso y aclarar... Me parece muy grave, y vuelvo a insistir, que nos centremos en el acuerdo de investidura únicamente. Yo he dicho que no es solo el acuerdo de investidura. que, y creo que Agustín ha dicho aquí algo muy grave y que si realmente el presidente piensa esto, debería decirlo públicamente, que no piensa cumplir las resoluciones que se toman... Ilegales, ilegales, ilegales. Pero ilegales... No, juguemos con las palabras. Resoluciones ilegales que es imposible de cumplir. Yo sé que no te he interrumpido. Bueno, pues si son imposibles de cumplir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo en las Cortes? ¿Para qué sirven las Cortes de Castilla y la Mancha? Algo está pasando cuando se están aprobando cosas ahí que según tú y según dices Emiliano García Pagé, son ilegales. Me parece muy grave lo que se está diciendo aquí. O sea, no sirve para nada. Eso sí que es un papel. Pero que están aprobadas en las Cortes. Las resoluciones, María... Algunas de ellas, algunas de ellas, algunas de ellas, por todos los grupos parlamentarios. Algo grave está sucediendo entonces. María, las resoluciones son declaraciones e intenciones de los grupos parlamentarios que trasladan e instan a los gobiernos, tanto regional como nacional, que se analice, que se vea. No es cierto, Agustina. Y hay casos, y vosotros sabéis, María, hay casos donde hay documentos, donde hay información jurídica que nos dicen que no se puede llevar. Y aún diciendo que no se puede llevar un cierto punto, lo queréis llevar. Entiendo que estáis en la libertad de poder llevarlo al Parlamento, pero una vez que se llega... Pero hemos aprobado algunas de esas resoluciones conjuntas. O sea, que la renta garantizada la hemos aprobado conjuntamente, Partido Socialista y Podemos. María, en ningún momento he dicho que la renta garantizada sea ilegal. He dicho que la renta garantizada, y creo que lo he dicho aquí, en esta mesa hoy, y también lo he dicho en alguna red de la imprensa, la renta garantizada, lo que se ha pedido, ha sido tiempo para esperar a ver qué va a hacer el Estado en materia, en esa materia, y en materia nacional. No he dicho en ningún momento que estemos hablando. Te he puesto el ejemplo de las tierras raras, de la resolución, que podemos ir resolución a resolución. No mezclen las palabras, no mezclen las palabras, no mezclen las resoluciones que son ilegales y que no se pueden cumplir. Ya, 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 otro día hablamos de eso, en una tertulia o en una serie. Antonio, termina, concluye, por favor. Perdón, Antonio, a mí me gustaría que se le contestara a Javier. Ha hecho una pregunta muy concreta a Podemos, que ha consultado a las bases de Podemos. Ha dicho ya María que no está obligado a consultarlo, lo ha contestado perfectamente. O sea, que dices de participación, pero bueno. El Partido Popular me va a dar a mí o a Podemos lecciones de consulta, los que eligen a dedo. Pero por favor, por favor, ten vergüenza, ten vergüenza, Pepe. Ten vergüenza. Reitero, reitero que el anuncio de ayer va a tener un recorrido corto, es la impresión que yo tengo, porque no tiene sentido. Y ha coincidido este anuncio con, digamos, un momento político nacional álgido. Cuando eso se vaya, digamos, bajando el suflé, pues ocurrirá lo contrario. Estoy convencido, vamos. Yo creo que esto tiene el alcance que tiene. Vale, nos quedan cinco minutos escasos de programa. Yo quiero hacer una pregunta para que me contestéis brevemente, si es posible. La pregunta es muy sencilla. Sabemos que el sábado hay un comité federal del Partido Socialista donde se va a decidir si al Congreso, 39 Congresos del Partido Socialista, si a primarias en el mes de octubre, si a Congreso en diciembre. ¿Creéis que Pedro Sánchez, si no consigue el apoyo del comité federal, debe indudablemente dimitir? ¿Sí o no? Antonio. Por supuesto. ¿Motivo? Vamos, es que es por tradición. 30 segundos. Es que es lo que un político yo creo que con sentido común haría. O sea, ¿cómo se puede mantener enfrentado a una mayoría de su partido? Es que me parece algo elemental. No solamente por la situación interna del partido, insisto, sino porque su trayectoria electoral ha sido nefasta. Javier. Yo creo que, por lo menos, si no gana, debe admitir que lo que él pretende, que el Partido Socialista tenga una voz única, solo que él tendrá que ser el portavoz de la voz única del Partido Socialista a través de su comité federal. O sea, no tiene por qué dimitir, sino simplemente... Él sabrá si quiere cambiar el discurso y obedecer al comité federal, porque lo que ha hecho es una propuesta al comité federal. No quiere decir que lo que tú propongas y te lo digan tengas que dimitir. Evidentemente, el clima no está como para seguir contra viento y marea. Si es que ya ha habido socialistas importantes que han dimitido. Si es que parece que es el único, el primero que dimite. Antonio, María. Yo es que sintiéndolo mucho, creo que esto son cuestiones que tiene que dirimir el propio Partido Socialista y será su propio partido, sus militantes, sus bases o los que formen parte del comité, los que tengan que tomar ese tipo de decisiones. Nosotros somos muy respetuosos con las cuestiones internas del resto de partidos y no soy yo ni Podemos quien tiene que decirle a Sánchez si tiene que dimitir o no. Él sabrá y sabrá la gente de su partido lo que está haciendo. Yo creo que tiene que aceptar lo que en ese comité que es el órgano más importante que tiene el Partido Socialista lo que allí se decida. Y acatarlo y si dicen fuera, fuera. Pepe. Pues hombre, yo tampoco me voy a meter en el funcionamiento de ningún partido porque a mí desde luego no me ha gustado son las declaraciones que ha hecho hoy precisamente el secretario general del PSOE que dice que pasa olímpicamente de lo que digan sus compañeros en el comité federal y claro, con esas imposiciones como he dicho antes, a lo Castro, pues luego no me extraña que importantes dirigentes del PSOE digan que van a terminar a tortas. Es que no se puede obviar a las federaciones de un determinado partido sea el PSOE o sea el PP. Cuando te están diciendo de muchos lados, macho, te estás confundiendo y tú dices, voy a pasar de vosotros el sábado que viene pues evidentemente mal lo llevamos. Y por último la protagonista. Agustín, la protagonista. De la noche, ¿no? Del partido, representante del partido. Yo no formo parte del comité federal a nivel personal. ¿Te gustaría estar ahí? Sí, me gustaría. Sí, evidentemente creo que se abre un tiempo político distinto y por supuesto también dentro del Partido Socialista, lo decía Antonio, nunca ha pasado algo así. Sí que hay que marcar dos cosas distintas. Al comité no se lleva si Pedro Sánchez debe dimitir o no. Al comité se lleva si se celebra el 39 de Congreso y si se hace en primaria o no. Creo que luego hablar de otras cosas, mezclar y buscar el solo oportunismo político para atacar al rival político, creo que en este caso dentro del comité va a estar fuera. Yo la pregunta la he hecho correctamente. Evidentemente, yo creo que dicho esto y que lo que se habla es si los tiempos, en este caso el comité y los militancias quieren que sean esos tiempos o no quieren que sean esos tiempos. Bien, a lo mejor decidimos que tiene que ser antes o decidimos que hasta que no se solucione o se quite el problema de la nación, del gobierno de la nación, queremos posponerlo. Es que no lo sabemos. Yo te hablo, te puedo decir mi opinión, ¿no? Pero no te estoy, no sé lo que van a decir las demás delegaciones territoriales. Lo que sí que considero y creo, y ahí tengo mi confianza en el secretario, es que lo que salga del comité federal lo ha dicho así Pedro Sánchez. Es que tiene que haber una única voz de lo que salga de ese comité y lo tiene que aceptar Pedro Sánchez, lo tiene que aceptar la ejecutiva, lo tiene que aceptar la delegación de Castilla-La Mancha y lo tiene que aceptar Agustina García. Por lo tanto, yo lo que sí que confío es que mis compañeros, la ejecutiva del partido y, por supuesto, mi secretario general, llegaran a un acuerdo en ese comité con la mejor intención y, por supuesto, buscando y con el objetivo claro de beneficiar a España y beneficiar al Partido Socialista. Bien, pues Antonio González Jerez, director de ABC, Javier Semprún, periodista, muchas gracias, María Díaz, muchas gracias, Pepe Amarra, muchas gracias, Agustina García, muchas gracias, José Luis Gasco, muchas gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene con más noticias. ¿Qué pasará? Bueno, pues nosotros lo analizaremos, todo lo que pase aquí, en el Braserillo, al igual que otros temas que me imagino que surgirán. Porque esto, pues hemos empezado un otoño caliente, si ya lo dijo los especialistas de meteorología, que íbamos a tener un otoño caliente. Por supuesto, el Braserillo está al rojo vivo, ya lo han visto ustedes. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz semana, sean lo más felices que podamos. Buenas noches. Buenas noches.